Muy buenas tardes, bienvenidos ante todo, feliz día de la bandera. El tema que nos convoca es que el próximo jueves, en menos de 70 horas, se va a estar conociendo el veredicto y la sentencia del caso Bárbara Zavala. Vamos a hablar con el papá que está en el estudio de Cadena 9, pero es la primera vez que está en el estudio, en su momento presentó el libro, hemos hablado de la causa. Bueno, bienvenido Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, en 30 meses la justicia está dando respuesta a esta causa, desde el hecho de diciembre de 2019 a oír la sentencia, a conocerse en pocas horas. ¿Crees que todo tu trabajo, tu publicación, consideraciones que ha hecho este sistema de violencia de género, ha ayudado también para este tiempo de aceleración, y máximo en pandemia también? Sí, sí, yo creo que lo atrasó la pandemia, la idea era que no trascienda mucho más de un año en tenerlo, pero bueno, tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero se hubiese hecho por Zoom y yo quería estar ahí, mi familia quería estar ahí, así que por eso se atrasó, si no se hubiese hecho bastante antes. Bien, bueno, estas audiencias de la semana pasada en la instancia oral y pública para llegar ahora a este veredicto que se conoce en horas, ¿cómo fueron vividas por vos, por la familia en general? Bueno, fueron muy duras, o sea, no sé, el fallo también es inmediato porque el fallo tarda entre 30 a 45 días y en poquitos días el fallo va a estar. La vivencia de estar ahí equivale a un montón de velorios, porque uno tiene que escuchar cosas desagradables. Yo estuve muy pegado a la causa, trabajando a la par del abogado y enterarnos de cosas que no sabíamos que Barbie por ahí, bajo amenaza, nos ocultaba. Está probado, porque en el secuestro de celulares, de computadoras, se ven los mensajes, se ve todo cuando él le dice no cuentes, no hables con tu familia, bórrate de las redes, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y entonces es muy, muy duro, muy duro. Por suerte en el recinto no dejaron estar a mis nenitas, mis nenitas estaban abajo en una sala donde nos miraban por cámara, por suerte y por desgracia, porque yo debería haber estado conteniéndolas, ¿no? Pero tenía que estar sentado ahí ante el tribunal, todo el juicio, así que durísimo. Tal es así que hasta el juicio estaba programado para lunes, martes, miércoles y jueves. Tal es así que creo que hasta los jueces se sintieron mal por lo acontecido y por la defensa, por lo que habló también el asesino, y lo cortaron, lo cortaron en el juicio, o sea, tomaron las declaraciones más relevantes y el resto por lectura. Así que, bueno, en tiempo récord también nos van a dar el benedicto. Bueno, es importante que la gente sepa que en estas causas muchas veces se ponen de acuerdo las partes, es decir, fiscalía y defensa, para que muchas declaraciones que ya estaban en el expediente directamente se ratifiquen y se le den por lectura y no se asisten a las personas para otra vez contar exactamente lo mismo. Fundamentalmente aquellas que son de carácter policial, de carácter científico, de la autopsia y demás, a los fines de... Bueno, pero todo eso se dio... Bueno, porque fue la primera etapa, pero otras precisamente que han tenido este perfil son las que se les dieron directo. Este hecho tiene una particularidad de que hay videos de muchísimas horas filmadas, más de 10, donde está todo filmado, ¿no? O sea, que está filmado hasta el mismo hecho, ¿no? Con las cámaras de seguridad. Con las cámaras de seguridad. Entonces, no hay mucho. Por eso. Bueno, aparte, los agravantes que se presentaron se fueron sumando hasta en el mismo día del juicio. Se nos seguían presentando cosas, como había amenazas sobre mí que yo nunca las había dicho, pero sí se habían hecho las denuncias y no se esperaba que tan rápido las empresas pudieran contatar que sí fue él y que lo que yo había dicho era tal cual lo que él manifestó, ¿no? Así que se pudo probar y creo que fue un agravante más. ¿Esas amenazas fueron en relación, después del hecho, ya en detención o fueron anteriores? Desde la cárcel. Desde la cárcel. Desde la misma cárcel, sí. Bueno, eso también ha llamado la atención, ¿no? Sí, sí, surgieron muchas cosas, como que se quiso escapar o sumar la conducta dentro de la cárcel. Bueno, pero ahora dice no recordar lo que ocurrió. Bueno, es una estrategia de defensa. Sí, pero puede ser una estrategia defensiva, pero también para que la gente lo meritude, los que están siguiendo esta conversación. No hay ningún informe psiquiátrico que muestre una conducta de amnesia o una conducta. No, 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 no. Por eso te sorprende. Por eso se enojaron hasta los jueces. O sea, a ver, él cuando hizo su última exposición habló solamente de él, pero no recordaba el hecho. Por eso. Y después, al final de todo, sí, lo dice. Lo dice que fue hasta ahí y todo lo demás. O sea, acá va a haber muchas cosas por analizar. Esto no termina con el juicio. Acá seguramente van a haber dos juicios más, de los cuales nosotros no vamos a participar. ¿Y cuáles son esos juicios? De los partícipes necesarios. O sea, esto era evitable. Bien. Esto era evitable. ¿Y el personal policial? No lo voy a decir. Bien. ¿Pero hay indicios que pueden ser? Por lo menos que sea... Hay indicios... Hay gente que actuó muy mal. Bien. Y en los relatos de los testimonios son incompatibles con lo que está escrito y firmado por los mismos partícipes. Así que... Nada. O sea, fueron cosas demasiado claras como para llegar a esta instancia y decir... No, basta. Se terminó el juicio porque no... No hay más nada que hablar, que aportar. O sea, está todo indicado como para... Para ver que las cosas fueron como fueron y... Y nada más. Y bueno, uno toma juramento también cuando declara. Cuando declara, así que... Obviamente. A partir de ahí se desprenderán otros juicios. Pero es muy triste lo que estás contando, Oscar. Porque estos partícipes necesarios seguramente son los que dan una data muy específica, muy puntual, para un hecho que no tiene que haber ocurrido jamás. No. Y bueno, y sin embargo, esa data, esa información, por partícipes necesarios, lo orientaron al lugar. Sí, sí. De hecho, o sea, a ver, la distancia, nada más. La distancia que había entre... Bueno, además... Entre Barbie. Entre una de las tantas cosas. O sea, en principio... Yo mucho no debería hablar de la causa todavía hasta que no se resuelva, porque todo lo que yo diga va a parecer como una presión ante los jueces y no quiero hacerlo. Fui muy contenido por los jueces, muy mimado, si se puede decir, por los jueces. Supieron ponerse a la altura, confío mucho en ellos y entonces los respeto, los voy a respetar. Por lo menos hasta que salga el benedicto y que yo esté conforme, ¿no? Bien, y cuando decís que esté conforme, ¿qué es lo que se espera de la familia o de vos mismo? ¿Una prisión perpetua, una reclusión perpetua? ¿Qué es decir que no sea una pena temporal? ¿Qué es lo que cuando ves... En los casos de femicidio, para contarte, en todo este tiempo, bueno, Barbie tuvo una canción, un libro, se crearon muchísimas ONG, recorrió Europa, se hicieron en Europa marchas por Barbie. O sea, tuvo una repercusión por todos lados. Mira, no sabía. Sí, de hecho, vinieron acá a 9 de julio también, a hacer notas y a hacer documentales. Sí, ¿sabía de un medio de comunicación que vino precisamente y ha estado contigo? Sí, tres vinieron, tres. ¿Pero no sabía de qué marchas? Sí, porque, a ver, sí, sí, se hicieron marchas. Entonces, la primera marcha que se hizo fue en Israel y después se hicieron en Francia, en Alemania, en Suiza. Tomó mucha repercusión. Y otra cosa que llamó mucho la atención, hoy que está tan ferviente el tema de la justicia, con el poder político y todo lo demás, llamó la atención de que muchos familiares de víctimas de femicidio bajaban los juicios, bajaban las fechas de juicios porque pretendían o quieren de que sus juicios sean después del de Barbie. Porque yo siempre me propuse de que la condena al femicidio de Barbie sea ejemplar. Y sí, yo quiero que no salga nunca más. Bien, no salga nunca más. Acá hay un caso, Robledo Puch. Bueno, pretende lo mismo. Bien. Pretende lo mismo y creo que está demostrado. Por eso fue muy importante. Yo siempre digo que Barbie intervino en todo esto, iluminó, porque llegaron a escasas horas las pruebas por escrito y ahí nomás se tomaron testimonio a otros presos declarando que sí, que era, verás, más las escuchas telefónicas de las amenazas, o sea que no está arrepentido. O sea, ni siquiera soy capaz de, tengo la posibilidad de morirme en paz porque sé que sale y vuelve a matar. Y me mata a otra de mis hijas, como me dijo el a mí, textual. Cuando salga un compañero mío, un amigo mío, cuando salga yo, si estás vivo te mato y si no estás vivo vos voy a seguir matando a una de tus hijas o a tus nietos. Es gravísimo eso, ¿eh? Entonces, no tengo la posibilidad de morirme sonriendo porque yo en este momento si me tengo que morir, la verdad que creyente o no, me puedo morir tranquilo que me voy con mi hija, ¿no? Pero a partir de eso no, porque yo miraba a mis nietos y no me lo dejaban incorporar en la causa y bueno, de última surgió de que sí, se incorporó en la causa en el primer día, el primero que declaro soy yo y arrancamos con eso. Así que, bueno, es un agravante muy fuerte para él. Bueno, pero pocas veces es el papá, muchas veces es la mamá, pocas veces es el papá que se pone con tanta firmeza al frente de una causa y además hace reflexiones sobre lo sucedido en un libro para que sea considerado desde lo político y desde lo jurídico porque normalmente las modificaciones que van a venir desde lo político, es decir, modificaciones que se originen en el Código de Procedimientos y en la ley lo tiene que ser el Parlamento o el Congreso y paralelamente a ello los jueces son los que van a analizar si eso es viable desde la normativa jurídica y desde el contexto de todo el plexo jurídico. Entonces, tu aporte es altamente relevante y conjuntamente con ello nos has invitado a la sociedad a pensar y repensar situaciones. Acá me habrás escuchado a mí a decir que en casos de esta naturaleza, cuando una mujer hace una denuncia la justicia tiene que actuar como bombero al incendio. Guste o no guste. Es la inmediatez. Es la inmediatez. Y si se está en el caso de una falsa denuncia por especulación, por la razón que sea, que se actúe en consecuencia. Pero no decir entre bambalidas. En las reformas que presenté, que varias se aprobaron, la última no, pero se lo di a la presidenta de jueces de la provincia de Buenos Aires y lo aprobó. Necesitamos ahora llevarlo al Congreso. Que lo quería tratar del Congreso Provincial y yo me negué. Porque creo que la Argentina es todo. No termina en Buenos Aires. Claro. Y quiero que lo traten ahí. Pero yo digo, este fin de semana hubo un hecho en el 9 de julio que me llamaron por teléfono una chica amenazada y no había más lugar en el refugio. Bien. Cuando estás pensionado, ¿te referís a estos días? O ayer domingo, día del padre, o el sábado. El sábado. El sábado. Una chica joven. Una chica joven. Y seguramente está judicializada si se la denuncia ante la Comisaría de la Mujer. Sí, pero queda solamente en la Comisaría de la Mujer. Automáticamente yo me conecté me contacté con gente con mi fiscal, con el fiscal de Pehuajó, que se comunicó con el fiscal de Mercedes, o nos hizo toda una movida con el Ministerio de la Mujer también, para darle, pero... Esa protección... Estoy muy en contra de todo esto, más allá de que pueda o no salvar vidas, que se hizo y que en las redes se puede ver que... que me felicitan, o que... que se yo, pero... O sea, a mí no me basta. O sea, yo lo agradezco de corazón, pero... eh... Yo no quiero que haya más, Valde. Y... Y tenerlas encerradas, las mujeres, no sirve. No sirve. No sirve, ya lo hablamos la otra vez, no sirven las perimetrales, no sirve el botón antipánico, no sirve. Hay que tomar otras medidas. Y se ha aplicado la ley esta que está en aprobación acá, la semana pasada se aplicó, la aprobaron en Chile, por ejemplo. Y... Y... Y bueno, ahora estoy invitado a ir eh... porque la aprobaron, y... y... no puede ser que... que en otros países la aprueben y... y no. Y da resultados y no tiene costo. No tiene costo. Entonces, yo digo, eh... se hace la denuncia en la comisaría de la mujer y queda en un papel ahí. Claro. Eh... Este muchacho... Esta porquería que asesinó a mi hija tenía denuncia de dos mujeres, pero muchas denuncias. Una familia se tuvo que... que... que ir en... toda la familia entera a irse a vivir a la pampa porque no soportaban más. a hacer denuncias y que... Y que no... Y que daban la nada. Y así todo... el tipo logra entrar en policía. Entonces, queda en un papel encajonado en la comisaría de la mujer. O los juzgados de paz están trabajando muy mal. Entonces, lo que yo digo es, después que asesinó a mi hija, fueron e hicieron... lo llevaron a una comisaría de... de... conurbano y lo trajeron a Tranquilauken a hacer una pericia psiquiátrica y psicológica. Un viaje para hacer una pericia psiquiátrica y otro viaje para hacer una pericia psicológica. Yo digo que... entre tantas cosas, ¿no? que yo propongo en el cambio de ley es... hay una denuncia... como vos dijiste recién la inmediatez como un bombeo. Hoy el juzgado de paz está cerrado. ¿A quién recurre? ¿A quién recurre? No han desferiado. Entonces, hoy no se puede... se le puede pegar libremente a una mujer, pueden hacer lo que quieran, está cerrado. Tiene que haber una guardia. Tiene que haber alguien que tenga una respuesta. Y la respuesta es decir, bueno, se notifica al agresor y al día inmediato... hábil someterlo a una pericia psiquiátrica y psicológica. También he tenido contra de los hombres porque me dicen si, hay mujeres que dicen que les pegan o qué sé yo para quedarse con la casa. Bueno, perfecto. Bueno, está bien. Por eso te decía yo que la justicia actúe en la inmediatez de la denuncia y que si fue falso que accedan y le den la sanción que contemplan la ley por falsa denuncia. Le hacen una una pericia psiquiátrica y psicológica a la mujer. O sea, a ver, en un caso de despido por ejemplo, lo citan a Bragado o lo citan a Mercedes. O sea, tiene que arreglar por sus propios medios pero tiene que estar y si no va por la fuerza pública. Y en un caso donde hay riesgo de vida no. O sea, acá vamos más a lo material. Si yo pudiera comprar la vida de Barbie, ¿cuántos daría? Claro. ¿Cuántos daría? Entonces son, es cambiar piezas de lugar nada más. Nada más que eso. nada más que eso. O sea, la ley es bastante extensa, ¿no? Pero, pero bueno, esa es una de las partes de que se pueden corregir y se pueden salvar muchísimas vidas. Pero tiene que, se tiene que actuar en de inmediato. No puede ser que un juzgado de paz no haya nadie está cerrado. Recién termino de pasar con un cartelito cerrado hasta el martes. perfecto. Perfecto. Oscar, la otra pregunta es, en el marco de esta propuesta legislativa que vos estás impulsando que ahora la reconoce y la acepta Chile y seguramente la van a adoptar como norma. Sí, pero tengo entendido que falta ahora la rectificación del presidente. La aprobó el Congreso de Chile pero todavía no es ley. Falta no, nada más. Pero más allá de eso, la pregunta es, en la experiencia, en el diálogo con juristas, en el diálogo con estudiosos del derecho, con abogados, ¿es necesario un procedimiento especial y de total inmediatez y sacarlo del actual procedimiento? Porque cualquier causa como la de tu hija va en la estructura del procedimiento y está en la sensibilidad de los jueces que la pongan como un número más o que le den la inmediatez del auxilio como el bombero al incendio. Están en los dos criterios. Pero creando una normativa especial para los feminicidios, bueno, entonces va a haber todo un equipo de abocarse, para abocarse de batera inmediata a la problemática. No precisa todo un equipo o un ejército de gente. No se necesita. Ni acá. Con las herramientas que hay es... O sea, yo lo he sacado también como para argumentar porque esto cuando uno presenta un proyecto de ley tiene que defenderlo como una tesis, ¿no? Obviamente. Entonces, yo lo he sacado en costos, se reduce en costos y se da más seguridad. Bien. Así que no es cuestión de costos, es cuestión de querer. Pero bueno, vivimos discutiendo otras cosas, nuestros políticos hoy, de cualquier bandera política, discuten otras cuestiones, su comodidad. Pero bueno, es así, es lo que tenemos. bien. Bien. El jueves, a partir de la hora y media de la tarde, se ha convocado para leerse la sentencia, el veredicto y la sentencia. Así es. Así que en un par de horas es de presumir que ya va a estar la sentencia conocida. no va a ser fácil lograr lo que yo pido porque no hay precedente. O sea, por un femicidio lo máximo que se estipula son 35 años. Puede ser de cumplimiento efectivo los 35 años con dos terceras partes salir. Después de la conducta y comportamiento pero lo que estamos viendo ahora la conducta no es. Sí, pero bueno, yo presenté muchísimos escritos de estos dos años y medio. Me dediqué a trabajar a la par del abogado y investigar y ver y conocer cómo es la temática y bueno, con el libro a mí también me ayudó mucho porque en la editorial antes de hacerlo me pidieron que certifique con un profesional me hicieron hablar con el profesional más alto creo yo que hay en el país en lo que es psicología y psiquiatría y aprobó todo lo que yo decía o sea, no es una enfermedad pero no tiene cura o sea que cohesional no hay y lo argumenté con hechos de causas me leí 50 millones de causas donde vuelven a reincidir. Acá hace muy poquitos días un señor mayor de Mar de Plata estaba preso porque había violado a la empleada doméstica gente alineada por eso yo siempre digo que el femicidio no va en las clases menores ni en las clases mayores va en todo lado ¿no? y cualquier aberración por su edad le dieron prisión domiciliaria y violó a su bisnieta de 3 meses ¿qué hay que hacer con ese hombre? claro bueno hombre a mí no me representa como hombre pero como esos hay tantos ¿cuántos hay? ¿cuántos femicidas hay que vuelven y salen a matar? entonces hay que parar hay que parar o sea las condenas tienen que ser mayores pero las condenas tienen que empezar al principio también o sea si se prueba de que el tipo es peligroso como decía antes de someterlo a una pericia psiquiátrica y psicológica ya tiene que tener una pena en suspenso con una tovillera y una pulsera y la mujer que no esté encerrada como están encerradas acá en el hotel Gemini o en cualquier ciudad no tiene que estar encerrada si no hicieron nada no hicieron nada son víctimas y el tipo anda libre entonces algo 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 no funciona entonces está mal entonces si yo le doy una tovillera y una canillera y una pulsera a la mujer la mujer anda libre él sabe que tiene que estar muy lejos si por casualidad entra en un supermercado y está va a dar una señal de alerta y le avisarán de que se tiene que ir pero rompiendo la regla o sea como dirá el día 5 cuántas denuncias se hicieron no y nadie tomó medidas bueno y ahora me dicen que estaba lo escuchaba en los relatos a 150 metros a ver si ya había el día 5 había pasado por mi casa lo corrimos llamamos a la policía mi nena va con dos móviles de custodia decime a los 100 metros de donde dijeron que estaba él o sea donde estaba mi hija él no puede llegar 250 metros caminando o corriendo antes que los móviles obviamente se entiende si está clarísimo por eso las causas que se van a iniciar por eso no quiero hablar mucho no 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 pero está clarísimo se entiende se entendió todo lo hicieron dibujar o sea lo pueden ver en cualquier video porque se transmitió está en Facebook en todos lados y se lo hicieron dibujar se lo hicieron dibujar como prueba porque es una prueba fehaciente y es contradictoria a lo que declararon antes porque los móviles tienen ABL las escucha de la radio entre los móviles diciendo acaba la nena de Zavala y acaba de ir a sal entonces ¿por qué no lo detuvieron? claro bueno pero hay un dato que es importante que seguramente los jueces lo van a tener presente la relación que había el tema de las amenazas la formación policial o más allá de la formación el grado policial que él tenía cuando vos decís no creo que le den una una perpetua le van a dar una pena temporal no no perdón yo no dije no creo bueno en el fondo sí sí estás esperanzado en eso ojalá sea y pero seguramente a ver todo esto va a empezar yo la condena que espero es que que el tribunal baje el martillo y diga si este tipo no sale nunca más y Zavala llévese a su hija sana y salva y eso no se puede dar obviamente esa sería la condena perfecta lo que uno lo que yo espero como papá ahora va a ser difícil pero no imposible yo tengo fe que se va a hacer historia porque va a ser el primer caso si es que le dan perpetua de por vida pero no va a ser fácil no va a ser fácil y si no le dan perpetua ahí seguiré hay otro restamento para tocar para seguir con el juicio y lo haré sí 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 son las apelaciones pertinentes sí lo voy a seguir bien Oscar queremos agradecerte el gesto sabemos lo que estás viviendo y el jueves vamos a estar muy atentos a esa resolución para transmitirla a los seguidores y lectores y oyentes de cadena de la red máxima bueno déjame agradecerle a todo el pueblo del 9 de julio como a toda la sociedad entre en que lado que fue maravilloso o sea entrar y ver carteles de mi nena pasa calle por todos lados en peguajón y hablar a todo el mundo agradecer y te pido mil disculpas porque es un momento de transición entre el juicio que iba a ser hasta el jueves que al final no lo fue se corta abrupto y esperar hasta el miércoles que normalmente hasta el jueves creo que es 23 son días muy muy difíciles así que te pido mil disculpas acá no tenés que disculparte pero son momentos donde uno o sea yo morí con mi hija y te vuelvo a repetir acá estar en un juicio así es a mí ya me lo habían dicho otros papás son 100 velorios y realmente son 100 velorios el problema es que salga el fallo bien pero si sale el fallo bien es después después va a ser peor todo porque ya quedamos vacíos seguir peleando por las demás sí pero de dónde vamos a sacar fuerza ahí está el problema bueno pero ya has hecho una lucha muy importante con esta propuesta legislativa por estos cambios que seguramente se van a pensar y repensar en los legisladores para tenerlos en cuenta que son los que tienen que modificar la ley el juez no la puede modificar por eso el responsable lo dice la constitución misma por supuesto así que bueno además en un lugar en la vía pública el que nos tiene que proveer de la seguridad en la vía pública es el Estado seguro seguro es el Estado a través de las instituciones respectivas y acá fijate vos en el caso de Pehuajó quien vulnera ese principio rector de seguridad algunos hombres uniformados que tienen que responder precisamente a la seguridad un tema muy complejo yo tengo un tema contra porque hay más amenazas pero no las voy a hablar que creo que van a estar aprobadas en estos días también que la policía por ahí se enoja en contra mí hay un gran enojo de la parte policial en contra mí cuando yo hablo de policía o si sale mal el juicio entre en Clauquen hablaré de los jueces no digo que todos los policías o todos los jueces o todos los abogados son mal ¿sí? el otro día puse muy poquito respecto a la jueza defensora de la abogada defensora la abogada defensora cuando yo hablo de policía no hablo de todos los policías o sea en 100 puede haber 3 pero después la sociedad generaliza que la policía es mala y la policía no es mala serán esos 3 pero esos 3 claro o mal tienen que pagar obviamente porque además fíjate el daño que han hecho no en el caso puntual de este no 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 en cualquier circunstancia el mensaje es clarísimo en cualquier circunstancia o sea un médico falla en una cirugía a Marapraz y le sacan el título no no pero no eso no significa que todos los cirujanos precisamente sea malo claro es así ni todos los jueces son malos ni todos los abogados son malos hay de todo como en el periodismo también por supuesto en todos lados hay buenos y hay malos tal cual Oscar muchísimas gracias por el gesto de estar hoy aquí en Cadena 9 y reitero el día jueves a partir de la 1 y media de la tarde vamos a estar con conexión con tranquilamente con toda la información de lo que se esté ocurriendo en el tribunal muchísimas gracias gracias a ustedes